Nuevo, nuevo, nuevo No hay que llorar pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esta vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay buena cara y todo cambia No hay que llorar pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando